Quédense quietos hasta que la amenaza sea evaluada. ¿Qué está pasando? ¡Quieren las armas! ¡Está en nuestro vehículo! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡No los veo! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso, Lepito? ¡Dame! Seguí bien, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a asegurarme el arma. Ahora puedes verlo. ¡Stopla! ¡Está muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Bailar cucarachas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No pensabas que estaría listo para eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien y surve Arabsa! Hey Simmons was right She said you might become stronger than before Cause you're murdering that heavy bag Feels good to not be lying on a bed for once Hey, that's a gun to come I'm sorry, that's a gun I'm still not sure Let's do your thing 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 Let's do your thing